Debido a las bastantes quejas que se han presentado por los usuarios del Hospital Manuela Beltrán, quienes manifiestan bastante inconformismo por parte del mal servicio que según ellos presta esta entidad en lo relacionado a la asignación de citas médicas, pasó televisión a luego con la Secretaría de Salud local, quien manifestó lo siguiente. Desde la Secretaría de Salud hemos dispuesto una comunicación con la Gobernación de Salud, hemos presentado la situación que sucede en el hospital y ellos desde la Secretaría de Salud Departamental el pasado 16 de junio hizo una visita a la entidad del hospital, se hizo la respectiva auditoría, se hicieron encuestas a los usuarios que se encontraban allí y efectivamente se encontró la falla pertinente que es la atención a las citas de especialidad y de medicina general. Recordándole a la comunidad que para la Secretaría de Salud local es importante la buena y pronta atención a los usuarios, por tal razón ya se están efectuando ajustes para la ejecución de una mesa técnica por parte de la Gobernación y la Secretaría de Salud Departamental. La semana entrante ya se coordinó con la Gobernación de Santander la visita y la mesa técnica que se realizará junto con el hospital y la Secretaría de Salud Municipal para realizar estrategias, planes de acción para mejorar esta situación. Se espera que en esta mesa técnica se pueda dar solución a toda la problemática relacionada a este tema.